Para bajarte pesca de la cuerda y etc. ¿Ya? Trata de llegar a la campana que está arriba. Ya. Y yo te bajo. ¿Ya? Así. Vámonos. 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 Búscale, búscale. Te pides más arriba. Te pides más arriba. Te pides más arriba. Ahí. Abre las piernas. Baja. Eso ahí. Vamos, vamos. Ay, ya lo puedo más. Me da asunto. Espoja tu cuerpo hacia arriba. Anda de abajo. Me da miedo. Me da miedo. Mamá, pero es que yo... Sí. Me da miedo. ¿Y cómo me he metido? Tira, tira, tira. Gracias.